Bueno, 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 mirad el conejito que tenemos aquí escarbando la maceta, madre mía y este otro, ¿qué os parece? y aquí tenemos a otro pues bueno, si queréis saber cómo se hacen estos conejitos, vamos a ello mirad, necesitamos lápiz, cera y unos moldes podemos utilizar el compás también vale, pues le hacemos con el lápiz un círculo y este pequeñito también, otro círculo lo podéis hacer con un tapón, con lo que queráis, si no tenéis compás le hacemos con el lápiz de esto tenemos que hacer dos, ¿vale? así, dos y el pequeño también ahora cogemos con la tijera y le marcamos el centro, más o menos, ahí y ahí y ya recortamos, ¿vale? vamos a recortar mira aquí, recortamos el círculo todo el círculo, más o menos recortamos otro círculo y estos círculos van a ir juntos luego veréis para aquí mirad, aquí hemos marcado el centro yo aquí voy a cortar voy a hacer así un cortecico así y aquí voy a abrir un poquito nada, muy poco un circulito muy pequeño ¿veis? con la tijera lo hacéis así un círculo muy pequeño he cogido una tijera muy grande pero bueno, para que veáis mirad, un circulito así aquí igual, abrimos por aquí hasta el centro y lo mismo procuramos hacer un círculo yo es que he cogido el cartón de estos que llevan pero bueno, podéis coger uno más fino mirad, así ¿vale? ahora cogemos los dos los unimos los unimos los dos y ahora cogemos la lana y empezamos a envolver a ver si encuentro la punta empezamos a envolver pasamos por aquí por la altura así y empezamos a envolver toda la lana vamos a pillarle este así así vamos a empezar a liar por todo el círculo sin apretar mucho así separar un poco así y esto por todo el círculo por todo el contorno del círculo ¿veis? que se llene todo de lana así ¿veis? y así seguimos por todo el círculo mirad una vez que hemos llegado lo hemos llenado todo ya veis que por aquí está el centro ¿no? metemos la tijera y cortamos con mucho cuidado ¿vale? yo tendría que coger otra tijera más pequeña pero bueno cortamos por aquí ¿vale? así con mucho cuidado que no sea una escape cortamos así 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 por entremedia del cartón ¿veis? por entremedia del cartón bueno ya lo hemos cortado se nos queda así ¿no? ahora cogemos un trozo de lana mirad un trozo de lana y la pasamos por entremedia del cartón ¿veis? y ahora juntamos aquí hacemos dos nudos para asegurar ¿veis? hacemos dos nudos y aseguramos ¿vale? así y ahora lo cortamos a la medida más o menos que tenemos esto y ahora muy fácil y muy sencillo abrimos por aquí ¿veis? abrimos por aquí y ya tenemos nuestro pompón cogemos lo emparejamos lo emparejamos bien parejo bien redondo por todo bien redondito y esto nos va a servir de la colita del conejo ¿veis? le damos vuelta para ver cómo se nos queda que se nos quede redondito todavía se nos queda por aquí con con cositas más largas pues le cortamos ¿veis? le vamos cortando hasta que se nos vaya quedando redondito ¿veis? muy redondito ¿qué queremos más pequeño? pues le cortamos más pequeño vamos en círculo le vamos cortando ¿veis? y se nos va quedando más pequeño que lo hubiéramos querido hacer más grande como al principio lo dejamos más grande que para eso tenemos las medidas una medida más grande un tapón más grande otro tapón más pequeño ya os digo con un compás también podéis hacerlo pero así pues tenemos cosas más prácticas para hacerlo bueno pues así se nos queda el pompón ¿vale? para ponérselo a nuestro conejito ¿vale? mirad se lo vamos a poner así ahora con un poco de silicona y la otra medida ya sabéis que es esta hacemos lo mismo cortamos por aquí por la mitad e igual si queremos el pompón más grande pues la esta más grande bueno mirad aquí estamos haciendo otra ya sabéis metemos por el centro y cortamos ¿vale? mirad que fácil después cogemos una hebra la pasamos por el centro la pasamos por aquí por el centro ¿veis? le damos la vuelta con mucho cuidado que no se nos deshaga por aquí ¿veis? y aquí cortamos hacemos el nudo ¿veis? así yo en este caso hago siempre dos cortamos esto igual que esté igual y ya lo sacamos por aquí ¿veis? estos círculos siempre nos servirán para lo mismo ¿vale? y aquí hacemos lo mismo cortamos cortamos para que se quede todo parejo todo igual ¿veis? yo siempre procuro ponerlo así para que me salga todo parejillo así y ya tenemos otra colita de otro conejito ¿veis? la voy a hacer más ajustadilla siempre la la movemos para que veamos cómo van los pelillos si se nos ha quedado redonda si no hacemos así ¿que se nos quedan pelillos por aquí? pues seguimos cortando y ya veréis qué cosa más graciosa de conejito metiendo la cabeza en la macita me encanta este este trabajo de los conejitos me ha encantado ¿veis que redondita se queda? ¿que queremos más redondita? pues le lo damos así ¿veis? perdonad el ruido porque tengo la ventana abierta así ¿veis cómo se quedan? una vez que ya tenemos los pompones hechos yo he recortado con papel esta medida más o menos para hacer los zapatitos los piececitos mejor dicho de nuestro amigo conejito entonces recortamos así de estos tenemos que hacer dos ¿veis? y ahora cogemos ya tengo yo aquí dos recortados que se nos queden igual vamos a redondearlo un poquillo de aquí del talón y ahora vamos a hacerle con un poquito de silicona y y el este en rosa yo hago así mirad yo recorto así y le vamos cortando como los los deditos de abajo de los conejitos vamos a ver como lo hacemos lo tenemos que hacer en redondico es como si dijéramos las huellas de los conejitos ¿vale? así y le vamos a poner cinco cinco huellitas yo las voy a redondear un poquito las huellas así las voy a redondear y entonces con unas pinzas y las que encuentro que las tenía por aquí con unas pinzitas cogemos en este caso voy a coger la tecera cogemos un poquito de silicona un poquito de silicona mojamos nada una chispa y ponemos aquí esa es una huella aquí le vamos a cortar otra en redondito y le vamos a poner otra le montamos de silicona le ponemos otra huella aquí hacemos lo mismo quitamos la esquina y con una pinza o tijera ponemos otra huella cogemos otra huella cogemos untamos de silicona y ponemos otra no se me ha pegado bien a ver que no quiero echarle mucha silicona a ver hacemos así ahora ya demasiada silicona le damos la vuelta y que me quemo ahí le ponemos esa huella estas que están aquí no se han pegado bien pues le pegamos otra vez una aquí otra huella aquí lo podéis hacer con pegamento también si queréis ahí cuatro bueno en este caso yo le he puesto cuatro le podemos poner cinco las huellas aquí le vamos a cortar también otro piquito y seguimos untando y poniendo aquí ahí a ver es que esto está en diminuto y ahora este igual untamos y pegamos otra huella otro pegotito pegamos y aquí tenemos otro igual pegamos ahí ese no se me pega en el dedo ahí bueno pues estas huellas las vamos a poner en el conejito primero le vamos a pegar el rabo le echamos silicona buscamos hueco y le pegamos el rabito ¿vale? y ahora le vamos a pegar sus patitas aquí abajo como que está boca abajo en la tierra escondidito escondidito ahí y lo ponemos así ¿veis? esto sería así como que está boca abajo oye perdón por la perrita sería así ¿vale? aquí tenemos otro vamos a hacer lo mismo le vamos a echar silicona metemos ahí y ahora le ponemos las patitas en blanco pero primero le vamos a hacer la misma operación de las huellas bueno pues ya veis ya hemos pegado en el filtro o filtro ahí le ponemos las patitas perdón por mover la cámara y aquí le ponemos la otra patita ¿veis? como queda vale pues vamos a hacer este último que nos queda y ahora vemos el resultado vamos a hacer